Bienvenidos amigos de Planeta Absurdo, quedamos, perdón por esto, quedó el fondo del programa anterior, del episodio anterior, en donde hablamos de John Lennon y su trágica muerte. Bueno, a veces pasa, ¿no? Que uno queda en cierto loop, ¿no? Digamos, no avanza en el... ¿Qué es eso? ¿John sos vos? Pues no, no es John, soy yo, vuestro querido amigo José Ángel Pastor, que llega aquí también directo, llego directo desde el podcast de la semana pasada. Claro, ¿no? Tendríamos que estar hablando de otra persona. No solo tenemos aquí New York City, John Lennon, sino que hoy os voy a obsequiar a todos, bueno, me voy a obsequiar a mí mismo, aquí está, con mi típica cervecita, pero hoy va a ser una cerveza japonesa. Ah. New York City, John Lennon, tenía que salir Japón por algún lugar. ¿Tendrá un cero también como la señora de...? No, esta cerveza, cuando estuve en Japón, era de mis favoritas. Bien. Bueno, y ya veis que cuando no estuve en Japón también. Hoy no vamos a hablar de John, Gustavo. No, no, perfecto. Entonces, apertura y cambiamos el fondo. Sí. Dale. ¡Yeah! ¡Yeah! Muy bien. Acá la cosa hay que aclarar un poquitito. Vamos a estar hablando, no, de Paul McCartney. Vamos a estar hablando de un personaje que creo que, no sé, la gente no se ha terminado de olvidar nunca, que es Paul McCartney. ¿Cierto, José? También conocido en su vida pasada como William Campbell. De esto hablaremos en breve. Pero sí, realmente vamos a hablar de esa curiosa teoría o realidad que habla de que Paul McCartney murió en el año 1966. Este de acá. Ese señor murió y fue reemplazado, ya que los Beatles estaban en pleno auge, fue reemplazado por ese otro señor, que era un tal William Campbell. Y tras una operación quirúrgica, de una operación de... Que ni hoy por hoy son tan perfectas dichos, ya de paso. Exactamente. Y esto era el año 1966. Claro. Pues bueno, fue sustituido y de Beatles, a partir de ahí, fueron los tres de siempre, John Lennon, Paul McCartney, perdón, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, más William Campbell transformado en Paul McCartney. ¿Vos querés que empecemos con los datos de color, con las pruebas, con lo que se decía en cada momento? ¿O querés empezar con las preguntas filosóficas? ¿Por dónde te gustaría arrancar? Bueno, lo primero, para que la gente se ubique, porque yo creo que vamos a ir haciendo todo al mismo tiempo, pero para que la gente se ubique vamos a explicar cómo surge todo esto. Por favor, ¿por qué todo esto? En 1969, un DJ de una emisora, yo ahora mismo no recuerdo, mi memoria cada día es peor, un DJ afirma que es esto que nosotros acabamos de decir, la muerte de Paul McCartney en el 66, fue reemplazado, y comienza a dar pruebas. Porque claro, tú puedes decir esto, pero, y comienza a dar pruebas que parece que estaban en las canciones de Beatles, en los líricos, incluso escuchando las canciones al revés, había mensajes que hablaban de ello, y los propios Beatles dejaban también mensajes en las portadas de los discos, en las carpetas de los LPs, en fin, la cuestión, pues es esto, que surge en 1969, y nos retrotraemos a 1966, que es cuando sucede todo, esta muerte de Paul McCartney, supuestamente en un accidente de tráfico, que poco a poco iremos detallando. Ahora, Gustavo, preguntas filosóficas, si quieres. Preguntas filosóficas, bueno, básicamente, ¿por qué tomarse tanto trabajo? A ver, murió un, murió el bajista de los Stones, ¿cuándo? ¿Después o antes? No lo recuerdo. Pero el bajista, no, tú dices Brian Jones. Brian Jones, claro. Brian Jones, sí, murió en el 67 o 68. ¿Y qué problema hubo? ¿Cuál era el problema? Se dice que de Beatles eran una máquina de fabricar tanto dinero, a causa de ese fantástico manager que tenía Brian Epstein, que no podían dejar de hacer dinero, entonces tuvieron que hacer todo esto. ¿Estás seguro que es por eso? Bueno, esta es la explicación más razonable. Sí, el dinero, siempre. Pero después yo recuerdo que se manejaba otra hipótesis, de que el gobierno británico estaba muy preocupado por qué podía suceder con la juventud seguidora de Beatles, ante una noticia como esa, ¿no? De esa envergadura, es decir, murió Paul McCartney en un accidente de auto, de automóvil. Hay una loca teoría que afirma que fue efectivamente el MI6, los servicios secretos británicos, los que organizaron todo este tema y que amenazaron al resto de integrantes para que no dijeran nada. Que no se revelara nada. De hecho hay en YouTube, si la gente lo quiere buscar, es un fake, se supone que son las declaraciones de George Harrison en su lecho de muerte. Del Last Will, el último testamento de George Harrison. Y es una grabación en la que George Harrison habla de todo esto, de que el MI6... Que ni siquiera la voz se parece, es terrible. No, no es la voz de George Harrison, es un fake. Pero es un documental, hay mucho dinero puesto ahí, es impresionante. Sí, 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 sí. Pero, claro, el MI6 se mete ahí y dice, no, momentito, muchachos. Tenemos miedo de suicidios en masa, de ese tipo de cosas. Entonces me parece que ustedes tienen que continuar. Claro, uno lo piensa así y dice, supongamos, ¿no? Supongamos que le vamos a dar un poquito de crédito a efectos de seguir el razonamiento, nada más. Y decir, bueno, ahí tiene sentido que los otros tres integrantes sobrevivientes empezasen a intentar comunicarse a cuentagotas con los fanáticos a través de las pistas en las portadas, de los mensajes en reversa de audio dentro de los discos y cosas así como para ir avivando, en cierta manera, a la gente de que... No, no, es verdad, se murió Paul. ¿Este? 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 No. Este no es Paul. Bueno. Pero después, obviamente, uno sigue... Tira del primer piolín, del primer hilo que hay suelto y uno llega, termina siempre llegando al dinero. El motivo principal por el cual una banda podría llegar a tomarse todo ese trabajo es el dinero. Y la verdad sea dicha, el mejor efecto que pudo haber tenido todo esto es que la noticia sea falsa. O sea, una vez más chequeamos, históricamente hablando, que una fake news es muy efectiva como publicidad. Porque al día de hoy se sigue hablando... Le siguen preguntando a Paul McCartney en entrevistas al día de hoy, en el siglo XXI, si está vivo o está muerto. Que es una pregunta muy insólita, ¿no? Paul, ¿estás vivo? Sí. Dice... En el año 1995, Paul McCartney editó un álbum en directo, Police Life, en el cual... Se rió de una de las tapas en cuestión. De una de las pistas, la intentó imitar. Bueno, luego hablaremos de eso. Sí, claramente, claramente. Vamos a arrancar por el principio. Si querés, bueno, habíamos hablado con José que íbamos a arrancar en forma cronológica. Yo creo que sería lo lógico. Yo creo que lo que quiera todo el mundo en un programa como este, porque ahora mismo nosotros nos lo estamos tomando un poco a risa, pero ahora mismo habrá gente, habrá gente que estará... Muy furiosa. No, Paul McCartney realmente murió. Y ahora empieza el bando de los que piensan, esto es una locura, y los que empezarán, pues puede ser. Siéntanse libres, siéntanse libres de armar la tercera guerra mundial en la caja de comentarios aquí abajo. No tenemos ningún problema. Hermoso. Claro, el asunto ahora es, yo creo que todos están esperando que digamos esas pistas, que las vayamos analizando. Por favor. Y por qué realmente se... Así que vamos a ir de forma cronológica desde que sucede el accidente en 1966, o, Gustavo, creo que vamos a ir incluso antes porque hay una premonición. Antes del accidente ya hay una carátula de un disco. Es muy importante tener en cuenta... Que habla de la muerte de Paul McCartney. Claro, es muy importante tener en cuenta la tapa del Robert Soul del año 65, el que, bueno, ya podríamos decir que es la proto-historia, la proto-teoría de Paul is Dead. Bueno, nada, ¿qué recordas de eso, José? Aparecen, en Robert Soul aparecen los cuatro Beatles en la portada. Es un efecto, la portada esta se llevó a hacer con un efecto arrancando la fotografía. Sí, un gran angular. Una fotografía... Sí, parece ser que había varias fotografías que estaban viendo para la portada y en un momento dado estaban viéndola con un proyector y la foto cayó hacia atrás y entonces se quedó como alargada en el proyector y ellos dijeron sí, queremos esa foto pero de esa manera se puede hacer y que mediante un efecto la foto no era una foto alargada, era una foto normal. Todos más o menos saben cómo es la portada de Robert Soul y una vez que salió el disco parece que ellos estén mirando hacia abajo y es lo que comentabas tú antes, Gustavo. Sí, sí. Quiero hacer una acotación al pie de esto de la fotografía, del efecto de la fotografía. Vamos a recordar qué significa Robert Soul en español. Significaría alma de goma o alma de... No sé, un alma estirable. Que se estira. que podríamos asumirlo a... Podríamos darle un significado de algún tipo de inmortalidad o algo así. Un alma que se estire en el tiempo por ejemplo. Es una interpretación mía en este momento inventada totalmente. Debe ser. Pero es una premonición ya sobre Paul McCartney te quiero referir. Por supuesto. Entonces, conmigamos que ya estamos en la época de Harrison, la época clave de meterse en el budismo y todo eso, ¿no? También podríamos atribuirlo ahí. En este disco es cuando George Harrison utiliza el citar por primera vez la canción Norwich and Goode. Exacto. Así que está ya próximo. Se me ocurre que si uno ve una cara estirada o fuera de relación gráfica, una cara estirada podría hablar de algo de goma o rubberish. Entonces, y mismo la tipografía estoy mirando de las letras de Rubber Soul. Nada, sí, todo implica algo estirado más allá de su capacidad natural. Entonces, podríamos llegar a... Estamos inventando, pero tomándose como de la teoría original y desarrollándola en forma personal, ¿no? Pero la otra historia es que parece ser que los Quarrow Beatles están como mirando hacia abajo y se dice, el tema conspirativo es que están mirando hacia el ataúd de Paul McCartney, hacia la tumba. Sí, sí. Claro. Porque claramente están outdoors, están afuera, ¿no? Tienen un árbol. Están en un parque, efectivamente. Exactamente. Claro, cuidado, vamos a ver. Este álbum fue editado en diciembre de 1965. El accidente donde supuestamente Paul McCartney muere se produce en 1966. Así que... Un año después. Así que, para los que incluyeron esto como una de las pistas, luego se arrepintieron un poquito y dijeron, no, es que era una premonición. Claro, una premonición. La pregunta estaría también, estaría bueno plantearse por qué el único que está mirando a cámara es John Lennon. Pues porque le importaba un pimiento a la muerte. No, no lo sé. Esa es una. Pero si vamos a hablar de premonición también podríamos hablar de que es la premonición de la muerte de John, si vamos al caso. La conspiración... Ya está. Robert Soul es un disco premonitorio. Premonitorio de todo. De todo. Aquí estamos incluso paralelamente estamos analizando el funcionamiento de la mente de un conspiranoico. Podremos darle el sentido que se nos cante a nosotros que es exactamente lo mismo. A menos que le preguntemos a alguno de estos muchachos. Bueno, sí, efectivamente. Foto tomada desde la tumba de Paul, ya. Dictaminamos que esto es así. Llegamos a 1966. ¿Quieres que lleguemos ahí? Sí, a ver a dónde vas. Vamos al accidente porque acontece ya en 1966 y así lo explico un poco. Parece ser que Paul McCartney va manejando su auto, se salta un semáforo, se salta la luz roja y, bueno, tiene un accidente. ¿Aston Martin DB5 o recuerdo mal? No recuerdo, pues no recuerdo el carro. Me parece que era ese. No sé si ese es el vehículo de Paul o el de James Bond. No me acuerdo. No, no, se dice porque había un artículo en prensa que de ahí sacaron mucho de este tema. Hay un artículo en prensa que coincidía con este accidente y salía el automóvil, salía todo. Hay otra teoría, no la de la luz, bueno, es la misma realmente, pero dice que se saltó la luz roja porque Paul McCartney estaba mirando a una muchacha que pasaba por la calle que luego aparecerá en una canción. Exactamente. El detalle es muy importante. Y ahí acontece el accidente justo antes de que se edite el single Paperback Writer y después vendrá el álbum Revolver que es el álbum de 1966. Digo esto porque en el clip de la canción tanto de Rain que es la cara B de Paperback Writer como de Paperback Writer Paul McCartney o Fall ya porque ya estaría reemplazado aparece con un diente roto y con una cicatriz bastante importante se dice que a consecuencia de la cirugía plástica. Hay quien dice que este diente roto y la cicatriz es porque realmente tuvo un accidente pero no falleció. Simplemente esas fueron todas las consecuencias. Pero la versión conspiranoica dice que es por la cirugía. Esto se puede constatar quien quiera que busque los clips de la canción Rain y Paperback Writer y encontrará a Paul McCartney sin un diente y con una pequeña cicatriz. Bueno, pues ese ya es Fall. Fall que es según toda esta teoría un personaje que se llama luego veremos que el nombre es muy importante que se llamaba William Campbell y bueno que parece ser que tenía un cierto parecido con Paul McCartney. ¿Pero de dónde sale este Campbell? Parece ser que fue una especie de casting porque era un individuo muy parecido a Paul McCartney y fue al que seleccionaron. En un look-alike contest. Sí, 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 sí. En un concurso de parecidos. Y aquí podemos ya empezar porque aquí es donde ya Paul McCartney está muerto y comienzan a aparecer las pistas como esta del clip o como el álbum Revolver que yo estoy seguro que me vas a decir algo de... No, te voy a parar ahí nomás y te voy a decir que hay otra etapa previa. Sí, una compilación americana, ¿verdad? Exactamente. The Butcher's Album. Yesterday and Today. Yesterday and Today que fue una etapa terriblemente polémica para la época. Fue retirada, fue censurada y retirada, sí. Fuerte, fuerte. ¿Qué le estamos viendo en pantalla en este momento? Básicamente estamos hablando de los cuatro integrantes o tres integrantes y medio, no sé cómo quieran ver cada uno, con... ¿Qué sería? Cuerpos de muñecos, ¿no? Serían muñecos, bebés. Totalmente despedazados. Despedazados y con pedazos de churrasco. Tiene un bife de chorizo. ¿Quién es este? John. John. John tiene en el hombro derecho colgando un pedazo de una tira de asado. Y lo peor es que se están riendo como si se lo estuvieran pasando en grande despedazando. Los problemas tienen. En una carnicería. Claro, claro, claro. Con las cabezas de los niños en sus faldas. Una etapa realmente que es muy difícil. Tomemos incluso el nombre del álbum, ¿no? Yesterday and Today. Ayer y hoy. Bueno, el álbum, hay que aclarar que es una compilación de canciones que salió en Estados Unidos y que lógicamente después de las primeras copias fue retirada en Estados Unidos. Ya sabemos que la censura muchas veces, en aquella época incluso, y de hecho el disco con esa carpeta ahora vale un precio incalculado. Seguramente. No tengo ninguna duda. La pregunta es por qué se les ocurre una cosa así, ¿no? O sea, ¿cuál es el chiste de hacer, es decir, tomar el título y decir ayer y hoy? ¿Qué me estás queriendo decir? Que ayer eras un asesino de bebés y hoy lo seguís siendo también. No lo entiendo. No lo entiendo realmente. Era la época del LSD, tomaban demasiado de este ácido disérgico. Sí, sí, sí. Había un contenido ahí. Y yo estoy seguro además que esto posiblemente fue idea de John Lennon que era siempre el más ácido. Muy probablemente. Creo que es el más sonriente de todos. Pero vamos a aclarar que la sangrienta portada de la que estamos hablando representaría la brutalidad del accidente en el que Paul estuvo involucrado. Así es. Entonces, bueno, otra pista que tiene esta portada es la cabeza que John muestra al lado de Paul o mejor dicho, Foll a esta altura que nos querría decir que Paul murió decapitado en el accidente. Decapitado. Vamos a ver agregando datos, ¿no? Y por ejemplo, bueno, también como creo que incluidos en el álbum estaba el tema Yesterday, probablemente parte del título, y también estaba incluido Nowhere Man. Y entonces, ¿hay que... ¿es así esto? Sí, sí. Creo que sí que estaban. Ahora mismo no recuerdo todas las canciones que estaban en la compilación, pero son muy posibles. Pero esas dos son muy particulares porque justamente los que desarrollan esta teoría, no les pongamos un título, quienes desarrollaron esta teoría, copianoicos, dicen que el tema Yesterday, por ejemplo, traduce, analiza la letra y dice, la canción, la letra incluye la frase, no soy el hombre que solía ser. I'm not half the man I used to be. No soy ni la mitad del hombre que solía ser. Lo bueno de esto es que Yesterday fue escrita en 1965, antes de la muerte. Lo mismo que Nowhere Man. No sé si antes. Claro, sí, 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 por eso, por eso. Estamos hablando de que yo creería que los teoristas de esto y los fanáticos de los Beatles, me parece que en algún... No sé, no veo un grupo de intersección, realmente, porque le pifian y mucho en algunas fechas. Y Nowhere Man que dice, tú no sabes lo que te estás perdiendo, hombre, de ningún sitio, puedes verme. Si querés, sigamos con Revolver. Esto me parece no tiene ningún sentido. Bueno, este es un disco que sí, suele aparecer por el tema de la portada. Yo creo que es más por la curiosidad de una portada que fue censurada totalmente que ninguna otra cosa. Sí, Revolver. Revolver ya sería el primer LP grabado por The Beatles. Postmortem. Es el primer postmortem. Bien, arrancamos. 5 de agosto del 1966, el día del lanzamiento del álbum. ¿Qué sabemos de esto? Cose, acá tengo algunas referencias. es curioso que tengo aquí el... Muy bien. Y así lo puedo observar. Lo primero que se dice, la portada es muy importante porque Paul McCartney es el único Beatle que aparece de perfil en la portada. Esto es representando que todavía no es uno de ellos. Claro. Porque es Fall, es el nuevo. Exacto. Por eso está de perfil. Esta es una de las historias de la carátula. Luego las canciones. Bueno, mira, tienes ahí el set list de las canciones. Sí, casi todo. En realidad no tengo el set list del álbum, sino tengo el set list de las canciones polémicas, ¿no? En donde ya estaríamos entrando en el concepto que después se va a dar hasta Ad Eternum, hasta el final de la banda, en donde los integrantes remanentes empiezan a tirar algún dato. Mira, yo te voy a lanzar algunas así que son bastante obvias. Luego, si quieres, me complementas. La canción número 3 es I'm only sleeping. Sí. Esto más directo no puede ser. Solamente estoy durmiendo. No estoy muerto, estoy durmiendo. Exacto, entiendo. La canción, curiosamente, es de John Lennon. Pero bueno, se supone que John Lennon habla de Paul McCartney y lo típico es extrapola. La canción número 7 es She said, she said. En los líricos dice She said, I know what it's like to be dead. Ella dijo que sé lo que es estar muerto. Estás tirando información que yo acá no tengo. Fantástico. Vamos a complementarnos bien. Y bueno, ahora puedes continuar con la tuya porque yo creo que estas dos eran las más obvias que a mí me venían a la cabeza. Bueno, hay una que es un poco más obvia que es la que a mí particularmente más me gusta que es Baby, you can drive my car. Pero ese tema está en Robert's Soul. Bueno, está acá, está como referencia. No, perdón, 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 tenés razón. Es un trozo de la frase, una frase de la letra de Taxman. Dice If you drive a car. Oh, sí, sí. Perdón, leí mal, leí mal, perdón, tengo la vista cada vez, la edad, es terrible. Y también dice, hay otra referencia en Taxman que dice If you get too cold, si tienes mucho frío. Bueno, estás muy traído de los pelos. Estás muerto, pues estás frío. My advice to who die, Taxman. Mi consejo a aquellos que mueren, Taxman. Hay quien dice que Taxman se refiere no a un, esto lo dijo un español, claramente, una persona hispanoparlante que no conoce inglés. Dicen Taxman, por supuesto, todos quienes pueden ir a averiguar qué significa un Taxman, es el hombre recaudador de impuestos, el que viene y golpea la puerta, ¿no? I'm the Taxman. One for you, 19 for me, ¿cierto? La página esta, que creo que el origen es España, dice, hay quien dice que Taxman se refiere a un taxidermista. Taxidermista man. Empieza con tax, entonces, bueno, taxidermi. Bien, no hablemos más, no hablemos más. Yellow Submarine está incluido en este álbum. Sí, así es. Bueno, dicen que el submarino hace referencia a un ataúd. Me encantaría tener un ataúd amarillo, realmente, lo voy a pensar seriamente. En forma de submarino. Y si lo pueden llevar los cuatro Beatles en el ataúd hasta el cementerio también, sería una gloria. Yo aquí tengo un problema, porque dicen we all live y no hay a los submarinos y no dice I live. Bueno, tengamos en cuenta, suponete, pero José, esto es fácil. Estamos todos muertos. No, esto es fácil, José, vos tenés una banda, te armaste una banda que se llama The Beatles, es un éxito total y se te muere Paul McCartney. ¿Qué haces? Estás muerto, ya está, ¿entendés? Estamos todos muertos, está bárbaro. Pero, la letra dice In the Land of Submarines, arranca diciendo eso el señor Star. Y entonces, como el submarino haría referencia a un ataúd, estamos diciendo que la tierra de los submarinos estamos hablando de un cementerio. Claro, claro, todo tiene una lógica aplastante. Aplastante, es indudable esto. How to get you into my life, dice, I took a ride, I didn't know what I could find there. Di un paseo, no sabía lo que podía encontrar ahí afuera. Que esto representa un recuerdo de cuando Paul tuvo el accidente. Sí, puede ser que estaba manejando. I took a ride, di un paseo, no sabía lo que podía encontrar ahí afuera. Y te la pusiste. La muerte, la muerte. Por ejemplo. Y la última referencia que tenemos es Tomorrow Never Knows, que sabemos que el título de la canción está extraído del libro tibetano de la muerte. Y dice, Play the game existence to the end. Jugó al juego de existir hasta el final. Referencia clarísima a Paul. El clarísima, no lo agregué yo, lo dice acá. Referencia clarísima. Esto, según esta gente, está clarísimo. En realidad, el título de la canción es una frase que un día dijo Ringo Starr en el estudio. A John Lennon le gustó y escribió una canción a ese respecto. Así que, el libro tibetano de los muertos. Yo no lo leí el libro tibetano de los muertos. Yo tampoco. Yo no sé si buscaría la referencia tan profundamente. Si querés, avanzamos en el tiempo, José. Bien, algo muy importante pasa después del disco Revolver y es que The Beatles se separan momentáneamente. unos cuantos meses. Se dice que es porque los otros miembros no aceptaban a Fall y, bueno, pues hubo el típico problema. En la banda se separaron y, bueno, después de unos meses finalmente el MI6 les amenazó con que vamos a seguir el juego y entonces de Beatles dicen, vale, pues nos vamos a reunir, pero lo vamos a hacer ya directamente revelando de todas las formas posibles la muerte de Paul y lo hacen con un álbum realmente emblemático que es Sgt. Pepper's Lonely House Club Band con la etapa más famosa de la historia de la discografía mundial que fue tantas veces imitada. La banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta traducido al español que es una traducción que siempre me suena fantástica. Yo tengo una mejor yo tengo una mejor José te vas a reír mucho con esto no sé cómo fue en otros países hispanoparlantes pero en Argentina al menos que yo conozco a los Beatles gracias a mi vieja mi vieja los escuchaba y dejó de comprar álbumes a partir de este o sea el Revolver no lo tengo y de ahí en más tampoco no los tenía los fui completando yo por supuesto porque era Ford no claro se ve que no le gustaba pero por ejemplo el primer álbum de The Beatles que todos sabemos que es Please Please Me la traducción de la tapa era Por favor yo es maravilloso porque claro imaginate traducir en los años 60 en un país tan tan paquete y tan pacato quise decir como Argentina poner por favor compláseme preferieron ir por la traducción absolutamente literal de poner por favor yo en los años 60 en los años 60 no era solo Argentina no por supuesto pero quiero decir por favor yo se llamaba que yo nunca entendí por qué se llamaba así el álbum hasta unos años después cuando uno empieza a entender el inglés bueno Gustavo volvemos a Sgt. Pepper empezamos con las con las pistas que aparecen en Sgt. Pepper porque esto es una locura con una portada tan luminosa compleja y con tantas canciones con tanto mensaje yo diría que es como el jardín de las delicias de la discografía sí 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 tremendo mucha información recuerdas antes de seguir un pequeño entrecomillado recuerdas Gustavo cuando hablamos en uno de los programas de Teatro del Absurdo hablamos de pasada de este álbum y te comenté no sé si lo recuerdas que hubo dos personajes que John Lennon quería incluir bueno hay que decir en esta portada todo aparecen personajes famosos rodeando a The Beatles que son maquetas de cartón sí y John Lennon quería incluir a dos personajes porque todos los personajes son ideas de uno de uno u otro miembros del grupo claro y esos dos personajes fueron los dos únicos que no fueron incluidos le convencieron a John Lennon de que no podía incluir a esos dos personajes porque entonces se iba a armar un revuelo increíble y Gustavo imagínate qué personajes pueden ser y uno podría haber sido Hitler perfecto sí y yo creo el otro yo no recuerdo pero podría llegar a ser Jesucristo correcto sí sí si las dos personas más polémicas yo no quería incluir a Adolf Hitler y a Jesucristo no está Buda en la etapa no está Buda en la etapa no recuerdo hay una representación de un muñeco de Buda igual y por qué no poner a Jesucristo pero a ver pero perdóname arriba a la derecha a la izquierda como en segundo o tercer posición tengo una copia muy chica de la foto acá no lo veo bien ¿no está el Easter Crowley? sí el Easter Crowley está en la foto bueno es más ¿por qué la poner a Jesucristo? tengo una edición especial de este disco donde aparecen todos los personajes enumerados claro sí sí lo tengo por algún lugar no sé no sé exactamente debe ser fácilmente conseguible eso sí aquí los tengo todos aquí los tengo todos así que si quieres saber alguno te lo busco no ningún problema podríamos enumerar rápidamente el Easter Crowley es el número dos efectivamente bueno ahí está el segundo de arriba a la izquierda exactamente eso es bueno poner al Easter Crowley y no poner a Jesucristo no está Hitler pero está pero está Karl Marx bueno está bien ¿Stalin está? no sé no por motivos muy similares quizá porque nadie lo propuso claro nadie se le ocurrió bueno ¿y quién le dijo que no se podían los mismos integrantes o el MI6? creo que fue el manager Brian Epstein o quizá fuera quizá fuera el MI6 en estas alturas ya lo sabemos bueno ¿quieres que empecemos por la carpeta? por favor por donde vos quieras ya que estamos por la carpeta bueno lo primero hay que fijarse que The Beatles desde el año 62 hasta el año 66 prácticamente no cambiaron su imagen dejaron crecer un poco el pelo en fin sí sí a partir del año 67 que es cuando se edita Sgt. Pepper's Only Heart's Club Band van a cambiar prácticamente cada dos o tres semanas de aspecto es curioso que para esta foto para este disco todos llevan mostacho todos llevan bigote se dice que Fall se dejó crecer el bigote para tapar la famosa cicatriz de la que hablábamos antes seguramente ¿qué más? contextualicemos un poquitito era el nacimiento del Flower Power y el tema de los colores era como un código muy importante de comunicación ¿no? comunas hippie comenzaban las comunas hippie en aquel entonces en fin sí por supuesto ahí me parece a mí acá abajo de la palabra Beatles al pie de la portada hay una especie de instrumento hay un bajo ¿no? un bajo que curiosamente solo tiene tres cuerdas ¿por qué? porque la cuarta cuerda la missing string sería como el missing beetle el beetle que no está qué casual que el bajo tenga cuatro cuerdas ¿no? adiós justo al lado del bajo está la diosa Kylie que bueno se dice que es la diosa que representa la muerte en el hinduismo ajá interesante interesante pero perdón el bajo está representado con flores amarillas sí bueno bordeando el instrumento dando la sensación de que es un instrumento un bajo lo paradójico lo raro ¿no? lo llamativo es que pareciera que que describe letras ¿no? porque están dispuestas de una forma muy particular hay quien dice que las flores amarillas forman la palabra Paul pues oye hay que tener mucha imaginación bueno pero anda a buscar la versión en vinilo que es más grande pero tenés un CD en la mano no se va a ver nada no, el gran y en el CD yo creo que en el vinilo tampoco se vería mucho vos ves el muñeco que está a la derecha que hay un muñeco que tiene en la mano un coche blanco sí sí vos sabés que en el interior de ese coche blanco hay manchas de sangre no la vas a ver nunca el interior es rojo se supone que es el automóvil en el que se tuvo el accidente exactamente por eso aparece por eso aparece en la fotografía sí qué más ves a ver bueno hay quien dice que bueno la palabra lonely solitario se referiría a en el bombo sí efectivamente se referiría a Paul McCartney en el en el ataúd que ahora está solitario claro ah por un momentito aclaremos esto de antemano toda la imagen toda la portada completa representaría un un entierro que están todos mirando hacia una tumba la de Paul desde luego especialmente especialmente si si te fijas junto a los cuatro Beatles de verdad hay otros cuatro Beatles de la primera época más jóvenes exacto efectivamente que son de cartón con actitud francamente depresiva deprimida y que está especialmente Ringo que es el primero y fíjate que Paul McCartney está poniendo la mano sobre el hombro de Ringo como consolándole como diciéndole no te preocupes amigo que volveré aquí estoy correcto después tengo otra 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 bueno por supuesto todos muchos saben que si uno pone un espejo ¿no? en 45 grados o en 90 no en 90 grados sobre la la bisectriz exacta o sea sobre el radio del bombo ¿no? cortando por el medio las letras del centro las palabras las palabras que dice Lonely Hearts ¿no? voy a hacer eso voy a hacerlo bueno buscate un espejo exacto entonces te vas a dar cuenta que en el bombo está escondida la fecha de la muerte de Paul McCartney ¿y cuál es su moneda es la fecha? no me acuerdo pero decía algo de Juan y al final decía Dai como diciendo es la fecha en la que murió no veo nada sinceramente acá te voy a buscar una imagen de esto que te estoy diciendo bueno ¿qué más? ah bueno el instrumento que tiene en la mano el Paul McCartney es el único que tiene un instrumento negro sí el clarinete clarinete exactamente y después hay otra hay otro dato que se va a repetir más adelante en otras portadas o en otros inlays en otros interiores de álbumes posteriores que es que hay una mano abierta sobre la cabeza de Paul McCartney que eso simboliza no recuerdo exactamente para qué religión concretamente simboliza muerte o muerte inminente sí bueno sí totalmente cierto eso es totalmente cierto hay una mano justo encima de su cabeza exactamente no solamente la portada tiene pistas la carpeta entera de lo que era el vinilo yo tengo aquí el CD pero tengo todas las fotografías porque el inlay está bastante bien en el vinilo original parece ser que la canción de George Harrison Within You Without You la palabra Without You del título estaba justo encima de la cabeza de Paul McCartney incluso la estaba señalando creo que el mismo George la estaba señalando es que no tengo aquí el vinilo lógicamente y el montaje aquí no es el mismo no tenés razón tenés razón en la cabeza de Paul aparecen las palabras Without You porque él realmente no está sin ti significa lo que sí el dedo pulgar de George apunta a las letras porque en la contraportada del álbum es completamente roja y están los cuatro Beatles entre paréntesis Paul está de espaldas y es el único eso es muy importante porque se supone que está de espaldas como marchándose sí o no dando la cara la verdadera cara también y George está en una posición muy poco natural con las manos en alto con los dedos de la mano derecha pulgar en alto sí sí señalando algo y lo que está señalando es las letras Wednesday morning at 5 o'clock 5 de la mañana del miércoles que vendría a ser el momento de la muerte de Paul creo que eso es también cuestionable ¿no? sí es de la canción She's living home exactamente pero también hay otra referencia a esa misma a ese mismo horario en otra canción que es en la última la última canción del álbum Day in the Life Day in the Life que habla también de las 5 o'clock de las 5 de la mañana bueno si quieres empezamos a hablar de las canciones porque en este disco casi todas las canciones llevan mensaje casi todas muchas muchas ¿por dónde empezamos? podemos empezar por el principio el disco empieza con Sgt. Pepper's Only House Club Band que es una canción bastante rockera que es la canción que presenta el disco y y al final de de la canción se habla de que se le dé la bienvenida al cantante ¿no? que es el que va a abrir el espectáculo que es un tal Billy Shears bueno Billy Shears ¿quién es Billy Shears? recordemos que el tipo que sustituyó a Paul McCartney era William Campbell en su vida anterior William es Billy y Billy Shears quiere decir Billy is here Billy está aquí que importante es muy lindo y entonces es cuando los Beatles con un gran coro empiezan con el y empieza a cantar Billy Shears que en realidad que canta Ringo en la siguiente canción de hecho aquí yo tengo otra teoría padecida pero partiendo de lo mismo que dice que Billy es un apodo de William el sustituto de Paul Billy Shears se descompone en Billy's Hears ¿no? de vuelta no sé quién escribió esto que significaría que Billy empieza a escuchar Billy Hears sería pero me está sobrando una S no importa me gusta más tu teoría sí y aparte también hay otro dato vos no sé si te acordás o si alguna vez tuviste la versión en vinilo de este álbum tiene un al final de la cara B o sea al final del álbum tiene un lo que se llamaba un loop ring o digamos cuando uno cuando la la púa la aguja del tocadisco llega al final normalmente en cualquier álbum más o menos normal no este caso queda en silencio para que uno deposite la púa en el lugar original y pueda cambiar el álbum o ponerlo de vuelta pero en este caso había una grabación en ese lugar que por supuesto no terminaba nunca hasta que uno no levantara la púa ahí es en esa púa en ese en ese audio que se repite indefinidamente sin fin un loop suena una charla se escucha un audio y se escucha una voz que eso reproducido al revés dice o dicen que dice will Paul come back as Superman volverá Paul como un superhéroe y ahora lo podemos escuchar en este momento si es muy poco claro digamos si todo lo que tiene que ver con reproducciones a la inversa bueno está todo muy sujeto a a interpretación ¿no? pero ahí en teoría estaría diciendo will Paul come back as Superman eso es el final del álbum después bueno tenemos más cosas que no sé si te acordas vos yo creo que podemos casi yo estoy leyendo los títulos de las canciones y estoy recordando todo lo que se decía por ejemplo a partir de la canción número 4 que es Getting Better están hablando de la banda están hablando de la banda Getting Better mejorando están mejorando con Fall después de todas las divisiones que hubo y que no estaban seguros están mejorando de hecho la canción es Getting Better All the Time que se supone que la canta Fall y después la siguiente canción la número 5 es Fixing a Hole arreglando un agujero que es arreglando el agujero que ha dejado Paul lo suplen con Fall si yo había escuchado la teoría de que Hole se refería a la tumba al hoyo en el suelo también también puede ser por supuesto luego la siguiente canción She's Living Home ya hemos hablado de que se refiere a las 5 de la madrugada en un momento dado que más Within You Without You es una canción para que no la conozca es una canción muy espiritual es una canción de música hindú compuesta por George Harrison y bueno pues podría ser perfectamente una especie de despedida del propio George Harrison hablando con Without You que más tenemos bueno tenemos Lovely Rita ¿quién es Lovely Rita? pues la adorable Rita Meter Maid que es lo que dice la canción las Meter Maid son básicamente las señoras que en aquella época iban recogiendo la plata de los de los meters ¿cómo se dice en español? caramba de los de los contadores para el aparcamiento exacto los parquímetros el parquímetro no me salía la palabra antes había una mujer que recaudaba todo eso efectivamente en el año en esta época en los años 60 y parece ser que Paul McCartney perdió el control de su auto mientras miraba a la Lovely Rita Meter Maid y por eso se le dedica una canción exacto y bueno y A Day in the Life es una de esas canciones te falta una te está yendo en orden te falta Good Morning Good Morning bueno exacto también es muy explícita sí, sí, sí Nothing to do to save his life nada que hacer para salvar su vida es una de las frases luego continúa people running around it's five o'clock otra vez es como yo espero que se refieran a la hora del té genuinamente pero la gente corre alrededor son las cinco en punto están hablando de la hora del accidente nunca se aclara si es AM o PM pero vamos a tomarnos de eso no, en esta canción no, en la anterior de la que hablábamos es Chesley Mehoffsey que dice five o five in the morning o five AM hay otra referencia que dice mirando las faldas usted empieza a coquetear ahora usted está en el vestido muy mala traducción de watching the skirts you start to flirt now you're in the gear Paul tuvo el accidente al mirar la falda de Rita ahora está en el vestido en la mortaja sí bueno dejemos y entremos a Day in the Life que es la más jugosa de todas bueno Day in the Life hay mucha gente que considera que es la mejor canción de The Beatles lo he visto en varios rankings desde luego es una canción fantástica yo no diría que es mi preferida pero sí pero compleja sí y bueno la canción empieza con un leí las noticias y en un momento dado lo que aparece en las noticias es que alguien he blew his mind out in a car se reventó la cabeza conduciendo su automóvil es particular que digan mind y no head ¿no? o skull dicen se reventó la mente o apagó su mente blew blew out no sé blow out sería no sé exactamente sí podemos decir sí pero da para análisis eso bien bien él apagó su mente en el auto sí y no se había dado cuenta que las luces se habían cambiado se refiere al semáforo exacto una multitud de gente que se para y se queda mirando el accidente lógicamente y dicen que ya que toda esta gente ya había visto su cara antes que ya lo conocían y que no estaban seguros si pertenecía a la a la house of lords a la cámara de los lords bueno ¿ya tenían el MBI para esa altura? sí sí ah bueno entonces es probable que está clarísimo que está muerto sí es una prueba irrefutable ah bueno nos olvidamos de un detalle en el interior del disco en la en la versión de vinilo de esa época y creo que vos ahí tenés en el en el CD tenés una versión donde está esa foto donde están ellos sentados es OPD exactamente la la insignia que dice OPD que dicen que en inglés significaría officially pronounced dead oficialmente declarado muerto pero después bueno salieron a defender eso que decían que eso era un parche de la policía de Ontario 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 Police Department que es muy improbable es un parche que lleva Paul McCartney en su traje exactamente interesante muy divertido todo esto me encanta me encanta repasar estas cosas porque algunas ya las había olvidado el final de Day in the Life que por cierto es un clímax de orquesta que va subiendo en una sola nota es fantástico un glisando cromático sí se dice que es el clímax de la muerte el entierro y que acaba con una sola nota que sería como el final el final de la vida bueno esta es Day in the Life que es un temazo que viene muy a cuento con todo lo que dice la letra hay una canción que no está en el álbum que salió como single que también tiene mucho jugo que es Strawberry Fields Forever donde al final de la canción y esto sí que es perfectamente audible porque no está al revés está perfectamente del derecho al final de la canción hay un fade out y luego vuelve a aparecer un fade in con una música muy extraña como una música amorfa y una voz creo que es John Lennon creo que más o menos se puede distinguir a John Lennon diciendo I buried Paul yo enterré a Paul claramente no sé si tienes el audio ahí no no lo tengo disponible pero lo no pero lo lo buscamos aquí está aquí lo podemos escuchar llegaste a escucharlo o no 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 realmente esto lo he escuchado muchísimas veces lo he escuchado muchísimas veces porque ya en posición normal sin ser al reverso parece que diga Barry Paul entonces lo tuve que escuchar muchas veces y finalmente prestando clara atención entiendo que lo que dice es strawberry sauce incluso recuerdo que John había se había defendido de eso y había dicho en realidad dice I'm bored estoy aburrido pues yo no cambia nada lo que entiendo lo que entiendo realmente después de escucharlo muchas veces es strawberry sauce salsa de arano también es la otra teoría exacto es lo que creo que dice pero bueno hay para todos los gustos muy bien te parece pasamos al magical mystery tour bueno este disco también da mucho juego sí vamos a pasar al magical mystery tour que es magical mystery tour en realidad no es un álbum fue editado como LP en Estados Unidos recopilando varios singles entre ellos strawberry feels forever pero en realidad era un EP un doble EP era la banda sonora de la película exacto un especial que hicieron para navidad para Christmas en el Reino Unido para la BBC de hecho magical mystery tour bueno pues vamos a repasar porque la carátula que también la tengo aquí también con muchísimo el típico colorido del año 67 lo vi comenzar en Peppers on the Hustle Band exactamente y por donde empezamos Gustavo y podemos empezar de que quien es esa morsa negra que está ahí en la tapa es el único que está de negro ah Fol Fol si es la única morsa es la única morsa negra perdón la única morsa negra el resto fíjate que son blancas si si bueno no estoy seguro que lo demás sean morsas porque parecen cosas muy hay una vaca si animales animales si aquí tengo el dato de que dice que Paul es el único que aparece como una morsa negra dice en el poema la morsa y el carpintero de Lewis Carroll de la que John era fan la morsa negra come ostras y se muere además la morsa es señal de muerte en ciertas culturas dato yo eso no lo sé pero sí sé que hay una hay una incluso mejor que dice que la palabra morsa warros en inglés yo esto tampoco lo he podido comprobar bueno es más lo he intentado comprobar y no lo he encontrado en ningún sitio pero he leído que warros en griego antiguo significa muerto mira pero vamos yo eso no lo he encontrado por ningún lado no sé quién lo escribió no 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 ni idea pero también podemos decir que se hablaba de que puesta en el espejo la tapa del Magical Mystery Tour aparecía un número de teléfono para comunicarse con Paul en el más allá era no era era poniéndolo al revés que es lo que estoy al revés al revés las palabras la palabra Beatles arriba parece ser que da un número de teléfono efectivamente lo da 531 lo otro lo otro no sé qué es y 38 al final bueno llamemos ya mismo a ver qué pasa bueno este está bien esa es otra de las de los puntos bueno tenemos un libro interno muy interesante hay una foto muy interesante sí de ellos al piano creo que están grabando el videoclip de I am the walrus la foto central sí 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 que I am the walrus es entre paréntesis una canción de John y tengamos ese dato en un pin por un rato hasta al menos llegar al álbum blanco efectivamente entonces tenemos que en la primera edición del LP este esta foto central aparece bueno vos la tenés ahí y dice que Paul aparece sin zapatos correcto que es como se entierra la gente cuidado los zapatos de Paul están junto a Paul están junto al lado sí sí junto al bombo de la batería de Ringo sí exactamente porque parece ser que esos zapatos eran realmente de Paul y Paul no se los quería poner porque pertenecían o tenían todavía el espíritu de Paul del muerto también vamos a ir a Abbey Road en un rato sí sí todas las mismas referencias por eso tiene todo mucho 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 criterio está está muy bien la teoría no se cae impresionante fíjate en el en el en el en el bombo de la batería de Ringo que dice love the Beatles pero hay hay por en medio una letra que parece una N entonces parece ser hay quien dice que lo que dice es love one Beatle no yo creo que lo que dice es love the three Beatles ama a los tres Beatles ah bueno hay un tres también hay un tres también parece que haya un tres ama a los tres Beatles porque el cuarto no está no lo sé yo había leído lo que dice love one Beatle y la otra teoría que dice esto es la de love three Beatles también cualquiera de las dos sirve esto es una locura esto es una locura hay en la primera edición del LP vino una serie de imágenes hay muchas páginas en el en el inlay y decían que en una de las páginas están los cuatro Beatles vestidos con trajes con sacos blancos y creo que no recuerdo si son pantalones negros y todos tenían un clavel en la solapa y cuál es el único que tiene el clavel negro ah es posiblemente sea el sí es el videoclip de la canción your mother should know exacto que salen bailando con trajes blancos y efectivamente Paul McCartney lleva un clavel negro exacto bueno está llena de referencias podríamos pasar a las letras que también aquí tengo cuatro referencias entre las cuales una es Strawberry Fields que ya lo mencionaste vos sí efectivamente pues continúa porque yo ahora mismo no se me ocurre que puede decir bueno sí depende de cómo uno se lo tome cualquier canción pero vamos no hay ninguna demasiado explícita partamos por hello goodbye hola adiós tú dices adiós yo digo hola representar la salida del grupo de Paul y la llegada de William y después tengo otra más increíble en I am the walrus dice que ahí lo vamos a escuchar bury me bury me bury my body o ultimate no o ultimately death entierrenme entierrenme entierren mi cuerpo o muerte intempestiva esto aparece al final de la canción vamos a a escucharlo y la última referencia que tengo en all you need is love que también volvemos al al concepto de que esta página evidentemente la realizó gente que no sabe inglés que dicen que al final de la canción se escucha clarísimo we love you yeah 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 recordas perfectamente el momento si si en donde recrean la canción de de hacía unos años creo casi 10 años atrás que era she loves you pero aquí dice que en realidad está diciendo yes he's dead we love you yeah 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 we love you yes he's dead sí y aquí lo estamos escuchando el yes he's dead está clarísimo lo estoy escuchando por primera vez esto a ver sí 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 claro clarísimo clarísimo dice yes he's dead antes de él she loves you yeah bueno se me acabaron las referencias no no hay nada más que decir yo creo de este álbum interesante bueno se acaba el año 1967 con este especial de Christmas y entramos en el año 1968 donde The Beatles van a India durante un tiempo a meditar por el Maharishi y estando en India compone las cancenas de lo que será su próximo álbum el fantástico doble álbum The Beatles más conocido como el White Album o el álbum blanco la portada no es necesario enseñarla es una portada blanca no tiene más pero es muy importante porque el blanco en ciertas culturas significa muerte seguramente por eso el álbum es totalmente blanco perfecto el minimalismo empezamos bien empezamos bien la primera referencia que yo tengo es la de Glasonion que ya un poco la adelanté en el Magical Mystery Tour cuando dice The Walrus was Paul la morsa era Paul o el muerto era Paul si tomamos en cuenta lo que decía antes del griego antiguo también tiene mucho sentido y después también escucha Gustavo esa canción está hecha realmente porque tiene mucho más tú sabes lo que es en inglés un Glasonion no lo sabría qué vendría a significar Glasonion es un ataúd a cierto tipo de ataúdes se les llama Glasonion Glasonion significa literalmente cristal de cebolla cebolla de cristal o cebolla de cristal perdón cebolla de cristal entonces mirando a través de una cebolla de vidrio la cuestión es que en Argot sobre todo en el Argot de las funerarias Glasonion es un tipo de ataúd el que tiene una tapa de cristal son los ataúdes que tienen una tapa donde puedes ver la cara del muerto la famosa caja metálica de los ataúdes de nicho o de mausoleo no los que van en tierra entonces bueno pues de ahí que se dice que este Glasonion no es la cebolla de cristal sino que está hablando del ataúd donde se enterró a Paul McCartney con la particularidad de que la canción empieza si recuerdas como empieza la canción con dos golpes bastante estridentes del snare drum de Ringo de la caja de la batería fantástica introducción eso es Paul McCartney llamando desde dentro dos golpes me hubiera imaginado que era el golpe del accidente pero está muy bien está muy bien es interesante bien perfecto pasamos a While My Guitar Gently Sweeps temazo de George Harrison no sé si sabés a qué me estoy refiriendo me imagino que como conocedor de Harrison y Fanático Absoluto sabrás que me voy a referir al llanto casi que realiza George al final de la canción ah sí sí así es sí el final de la canción George Harrison hace bueno la canción la traducción al español sería mientras mi guitarra gentilmente gime o llora sí o suavemente lo que hace George Harrison al final es como un llanto como un gemido en contrapunto con las notas altas de su solo ¿no? por supuesto porque por cierto solo de guitarra que toca Eric Clapton exactamente es el guitarrista exactamente y lo que se dice es que ahí George no está balbuceando o haciendo un scat sino que está diciendo Paul 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 con un lamento lo vamos a escuchar a ver sí 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 es es particular digamos este este programa de hoy está está dando mucho de sí porque ya me ha abierto la segunda cerveza bueno está perfecto porque hay que soportar la muerte de Paul McCartney de alguna manera sí sí I'm so tired te lo dejo a vos esto José bueno I'm so tired es que podría es como a mí me recuerda la canción que comentábamos antes de Revolver I'm only sleeping sí son canciones que hay que decir que es de John Lennon la canción no es de Paul ni nada por el estilo estaba buscando la letra la tengo por aquí I'm so tired cualquier frase de la canción es aplicable sí my mind is on a blink I wonder should I get up absolutamente cualquier frase es aplicable sí sí pero te estás olvidando del mensaje oculto que hay si uno lo reproduce al revés que al final es al final de la canción es al final de la canción entre I'm so tired la siguiente que es Blackbird exacto se escucha claramente yo creería yo escucho a no sé por qué lo escucho a Ringo por la forma de hablar no sé si es John creo que es John Lennon creo pero no sé por qué siempre me pareció que era Ringo que dice claramente Paul is dead man miss him miss him Paul está muerto hermano al revés Paul está muerto hermano lo extraño lo extraño lo que dice que no aparece en los líricos lo que dice cuando uno lo reproduce normalmente es monsieur monsieur let's have another one señor señor tomemos otra bueno tenemos al revés al revés puedo decir cualquier cosa en cualquier sentido tiene la misma significancia vamos a escucharlo por favor a mí siempre me pasó con todos estos mensajes ocultos que a mí me hiela en la sangre no sé si te pasó alguna vez escuchar completa la canción de Led Zeppelin Stairway to Heaven es impresionante les recomiendo a todos que escuchen Stairway to Heaven al revés o busquen un video en YouTube que ya estés poniendo eso a mí la única canción al revés que me ló la sangre fue una canción de John Lennon ya que estamos hablando de Beatles de su álbum Mind Games del álbum del año 73 hay una canción que se llama Meatsire Meatsire la ciudad de la carne y en un momento dado en la canción hay un interludio en el que sale alguien hablando bueno John Lennon supongo con una voz muy extraña diciendo algo al revés una voz así y yo estaba intrigadísimo digo es una pista al revés seguro quiero saber qué dice entonces puse el disco al revés para saber qué decía realmente cuando uno lo reproducía y lo que dice es fuck a pig eso me ló la sangre digo ¿por qué John Lennon mete en una pista al revés que dice jódete a un cerdo? podríamos decir que pig ahí sería en referencia a un policía o no o es un pig si estamos hablando de mid city seguramente se refería a un cerdo ya que estamos hablando de Paul McCartney John Lennon durante mucho tiempo llamó a Paul McCartney al cerdo después de la separación de The Beatles de hecho hay una fotografía en el álbum Imagine que sale sujetando a un cerdo y es es una parodia al disco que había sacado Paul McCartney unos meses antes en el que salía él sujetando a un carnero sí muy tierno todo y John Lennon se hace la misma foto sujetando a un cerdo como diciendo estoy sujetando a Paul pero en la portada de Ram ¿no? sí exacto entonces John Lennon en la contra de Imagine sale sujetando al cerdo increíble cómo se odiaron esos dos es impresionante así es pasamos ¿qué más tenemos? pasemos a Revolution 9 Revolution Number 9 Revolution 9 me puedes decir cualquier cosa que me lo creo claro porque al fin y al cabo que nadie puede tener una explicación de qué qué significa ese track ¿no? es increíble ese psicodelia pura hay que decir que para los que no la escuchen es una canción que es una dura no sé si son 8 minutos es una barbaridad y es una amalgama de sonidos de toda índole bueno es lo que John Lennon decía que era el avant-garde que él y Jocono querían hacer y que después hicieron en Two Virgins en Life with the Lions en sus primeros discos en solitario pues ahí está yo creería yo pienso que el White Album rompió con muchísimas cosas ¿no? y inventó muchas de hecho se habla de que Helter Skelter es el el proto heavy metal o el proto punk así es pero yo creo que también Revolution 9 es el proto lo-fi todo el estilo lo-fi que vino desde los 80 90 se desarrolló ahora mucho hay un movimiento muy importante de eso porque por técnicas digitales es muy sencillo generar obras así pero yo creo que fue la primer primer canción lo-fi de la historia también ese es muy interesante y bueno ¿qué pasa en Revolution 9? cuando uno lo escucha normalmente durante gran parte de los 8 minutos se escucha una persona repitiendo permanentemente porque se generó con loops de cinta generando círculos de cinta que se reproducían interminablemente y hay un señor que dice number 9 number 9 number 9 sin parar pero al revés se escucha esto las palabras que estamos escuchando es turn me on dead man excítame hombre muerto exactamente si querés pasamos a la próxima canción a la última que tengo yo aquí que es la letra de don't pass don't pass me by iba a referirme te iba a hacer una pregunta ¿por qué crees que The Beatles en sus letras hablan tanto de accidentes de automóvil? es increíble porque aquí vuelve a hablar de un accidente de automóvil exacto don't pass me by sería no me sobrepases o no pases de mí depende como en realidad es una canción de desamor es una canción de Ringo Starr de hecho pero si hay una frase concretamente bueno la canción lo que va diciendo es que él está esperando por su amada y nunca llega la amada y se cree que se ha olvidado de él y que al final descubre que la amada ha tenido un accidente se ha despedazado en el accidente de automóvil y bueno pero efectivamente la frase a la que te refieres la tengo aquí la canción de hecho es you were in a car crash and you lost your hair exacto tuviste un accidente de tráfico y perdiste nuevamente no dice en la cabeza no antes decía mine ahora dice hair exacto dice pelo perdiste el pelo yo me imagino que el MI6 vino y les dijo a los Beatles miren pueden decir lo que quieran pero no pueden decir que Paul McCartney se mató y se rompió la cabeza en un accidente de tráfico entonces los tipos dijeron ok entonces es mi novia y perdió el pelo entonces no dije nada malo es por cierto la primera canción que escribe Ringo como solista en solitario en toda su discografía claro es verdad no With Little Help From My Friends ¿de quién es? se supone que es de Paul McCartney pero bueno quizás sea de Paul claro pero la cantó él muy bien la cantó Ringo pasemos a Yellow Submarine si te parece o menos que tengas algo más para decir del White Album bueno ¿con qué canción acaba el White Album? sí uy el tema más aburrido de la historia no recuerdo el nombre que también lo canta Ringo goodbye ¿cómo se llama? casi good night good night buenas noches es como decir chao ya te has ido antes de pasar antes de pasar al siguiente álbum el álbum blanco venía en su en su edición en WLP venía con un collage espectacular de fotos interiores hay algunas muy interesantes obviamente en el City aparecen en un libreto hay algunas muy interesantes hay una de un individuo que no está muy claro quién es que aparece tumbado en una bañera boca arriba pero vamos es que parece que esté muerto como flotando en la bañera a verlo es esta primera foto la primera de acá arriba sí sí es una foto muy extraña sí sí que puede ser un hombre muerto en una bañera esto ya sería una nueva hipótesis de muerte quizá sí no lo sabemos y después la foto más interesante a ver si la encuentro hay unas cuantas más que podríamos analizar pero a mí me parece muy interesante una foto de William Campbell el hombre que pasó a ser Fall antes de la operación con anteojos antes de la operación efectivamente está muy pequeña muy chica la foto no sé si la podremos ver pero está aquí la famosa foto de William Campbell que aparece en todos lados ese hombre es William Campbell antes de la operación bueno o eso se supone se supone lo cierto es que tiene bastante parecida Paul McCartney no es Paul McCartney entonces por qué aparece ese hombre en una carpeta de un disco de The Beatles particular muy extraño aparecen muchas fotos aparecen muchas fotografías de Brian Epstein el manager de The Beatles que falleció el año anterior ya estaba muerto claro supongo que como un recuerdo no lo quiero relacionar también con más muertes porque ya esto no bueno pero es una muerte y bueno creería que es la más importante en la historia real del grupo porque fue un punto de quiebre absoluto y no sé si fue el inicio el inicio de la debacle el comienzo del fin exacto yo creo que fue en gran parte esa muerte fue responsable de todo lo que sucedió después querías pasar al siguiente álbum el siguiente álbum se publica en enero enero de 1969 y realmente no es un álbum de The Beatles bueno sí que lo es pero es la banda sonora de la película de dibujos animados Jello Submarine que apareció a final del año 68 The Beatles no grabaron nada para este álbum y lo único que se hizo fue recoger un par de canciones que ya existían Jello Submarine y O'Junny Dislov juntándolas con otras cuatro inéditas que ya estaban grabadas y que se utilizaron en el film y ahora la portada ya de por sí bueno la carpeta no lo tengo aquí Jello Submarine no lo tengo bueno pero aquí lo vemos igualmente en pantalla en este momento y podemos hacer nuevamente la referencia de la palma de la mano encima de la cabeza de Paul que significaría lo mismo que en la portada del Sgt. Pepper a mí ya me empieza a entrar la curiosidad de por qué siempre Paul McCartney tiene una mano encima bueno eso porque igual esto significa mi muerte claro claro no significa que la persona está fallecida o a punto de morir según algunas culturas orientales nunca nunca que no se os ocurra poneros la mano encima de la cabeza jamás no se saquen una foto así porque está todo mal Jello Submarine bueno hay un hay un volvemos a analizar Jello Submarine pero aquí tengo otra referencia porque ya habíamos pasado por esta canción que dice Sky of Blue Sea of Green in a Jello Submarine dijimos que el submarino representaría un ataúd el cielo azul el cielo azul el cielo y el mar de verde representaría el césped bajo el cual está enterrado te encantó esa yo en serio el día que fallezca quiero que me entierren en un Jello Submarine si 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 yo voy a gestionarlo ya mismo tenemos dos referencias más vamos a saltear All You Need Is Love que ya sabemos lo de Yes He Is Dead que está clarísimo para mí Only A Northern Song ya de por sí canción extraña que grabó que grabó para el álbum Sgt. Peppers y quedó desechada pero aparece aquí si si con lo cual es de una época donde ya se lanzaban bastantes pistas así que si 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 y ellos tenían también una política de que no querían incluir en los álbumes los singles que habían lanzado ya como para no estafar sentían que estaban estafaban a la gente entonces comprar todos los álbumes los LPs los álbumes de estudio no implicaba tener todas las canciones había que hacer algunas compras más bueno No Only A Northern Song dice cuando usted cuando usted escucha puede pensar que la banda no está del todo bien la banda está un poco oscura y fuera de tono usted está en lo cierto no hay nadie allí hay que tener en cuenta cuando se grabó esta canción que fue al principio de las sesiones de Sgt. Pepper cuando todavía estaban viendo a ver si el nuevo Fall encajaba antes de antes de Getting Better seguramente si exacto a eso me refiero a eso me refiero con lo cual bueno ahí puede tener bastante sentido y Hey Bulldog dice you think you know me but you haven't got a clue pensás que me conoces pero no tenés ninguna pista en clara referencia a el reemplazo de Paul McCartney eso es muy rebuscado claro es la única pista rebuscada yo te pido disculpas José yo ya no tengo más aquí bueno hay que tener en cuenta que Yellow Submarine no es un álbum que debido se editaran ni supervisaran se editó personalmente considero la cara B muchísimo más interesante las canciones de George Martin exactamente la composición de George Martin para la película está muy bien pasemos a septiembre del año 69 por favor llegamos al punto álgido bueno hay que decir vale ya habíamos llegado a enero del 69 que es cuando aparece Yellow Submarine y es cuando The Beatles de hecho graban o intentan grabar el álbum Get Back que recientemente ha estado muy de actualidad por el film documental de Peter Jackson un proyecto que quedó en realidad el proyecto en un principio solo se sacó el single Get Back Don't Let Me Down y quedó aparcado luego ya sabes lo que sucedió que Phil Spector al año siguiente retomó todas todas las canciones y sacó finalmente el álbum Let It Be muchas canciones sin ningún tipo de supervisión de The Beatles con lo cual bueno cronológicamente después de estas sesiones de grabación nos iríamos ya al último álbum que The Beatles grabaron en el verano de 1969 primavera-verano y que es un álbum como se suele decir en los círculos conspiranoicos hecho a propósito como era el último para decir Paul McGarney está muerto y lo vamos a decir por todas partes con todas las letras y por donde lo mires quiero hacer un paréntesis acá porque es muy interesante yo tenía entendido que este álbum a los Beatles no les gustó como lo grabaron ellos estaban acostumbrados a grabar de una forma muy rudimentaria para la época que era con cuatro canales con cuatro tracks disponibles es increíble pensar que un álbum como Sgt. Pepper se grabó en cuatro tracks cuando yo en este momento para grabar este podcast estoy usando más y y así suena impresionante y no no hubo no hay precedentes ni tampoco nadie lo igualó pero solían grabar con cuatro tracks y con una electrónica basada en válvulas y el Abbey Road fue el primer álbum grabado yo no recuerdo si fue con ocho o con dieciséis tracks en ocho en ocho tracks ya transistorizados entonces como un pasamos a una modernización y un audio francamente distinto es muy diferente el sonido del disco el sonido de Abbey Road es fantástico es fantástico es fantástico pero es distinto es diferente en su en su aura tiene que ver lo tecnológico tiene que ver con que tal vez se avecinaban el final de todo no sé también cualquiera que haya visto el documental de The Get Back de Peter Jackson habrá notado que cuando estaban componiendo el material para el proyecto ese insólito que tenía Paul McCartney para esa época empezaban a surgir ideas también que aparecieron posteriormente en este álbum por eso es importante ubicar que el Abbey Road técnicamente es el último álbum de la banda por ejemplo todo el medley final estaba compuesto ya de antemano faltaba la decisión de sumar todas las canciones una tras de la otra y nada más es más muchas de las canciones que aparecen en Abbey Road prácticamente todas ya aparecen en el documental de Get Back porque se estuvo trabajando en ellas por eso mismo sí 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 entonces bueno pasemos a la etapa más polémica más polémica de la historia de Beatles ahí la tenemos bueno vamos a hacer una descripción rápida claro son The Beatles los cuatro miembros de la banda cruzando el famoso paso de cebra que se encuentra en Abbey Road frente a los estudios los estudios quedan a la izquierda de la portada conozco la zona porque estaba yo unas cuantas veces y lógicamente me tomé te paraste ahí por supuesto claramente y bueno y es eso hay que decir que se paró el tráfico para hacer la fotografía aunque aparece un automóvil al final que parece que está circulando pero se paró el tráfico en ese momento y no solamente ese automóvil es importante ese automóvil que está viniendo hacia la cámara está apuntando directamente a Paul no está viniendo se está yendo ah se está yendo si bueno eso pensaba yo es que acá en UK se conduce por el otro claro tenés razón tenés razón bueno entonces que podemos decir sobre la la descripción la descripción es fácil son ellos cuatro cruzando este este paso bien perfecto nada raro y ahora y ahora podemos empezar con todos los pequeños detalles que aparecen en esta fotografía y que nos llevan a pensar que Paul McCartney está muerto Gustavo denme algunos y yo sigo por ejemplo a mí me llama la atención por qué por qué estaría Paul John que es el que está encabezando la podríamos decir que es una procesión porque es raro cruzar uno atrás del otro cuando yo veo a John adelante de todo vestido de blanco por qué será eso y Ringo vestido de negro y y John y Paul descalzo y George Harrison vestido de azul es rarísimo parece casi como un entierro parece esto parece una comitiva fúnebre que es lo que se dice que es exactamente porque voy a empezar tú has empezado por delante yo empiezo por detrás muy bien porque a mí me gusta más George Harrison está perfecto se dice que George Harrison que va vestido de azul con pantalón tejano y camisa tejana es porque es el enterrador claro el señor de la pala muy bien yo diría me voy a saltar me voy a saltar a fall saltemos sí por el momento sí podríamos decir que si John está de blanco y Ringo de negro podríamos decir que es John quien oficia la la pompa fúnebre y Ringo sería un doliente John es el sacerdote como bien intuyes y Ringo puede ser un familiar un doliente o puede ser un empleado de la también podría ser exactamente algo así claro nos queda por ver que es Paul yo estoy viendo a Paul por ejemplo que todos tienen su pierna derecha por detrás ¿no? sí y él está con el paso cambiado y descalzo particular ¿no? a muchos muertos se les entierra descalzos sí y hay otro dato más yo veo un cigarrillo en la mano de 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 Paul pero lo veo en su mano derecha ¿quieres decir que Paul era zurdo? Paul no era zurdo claro Paul era zurdo es muy ridículo esto que estamos haciendo nos hacemos los misteriosos vamos a a lo importante Paul es el muerto Paul es el muerto Paul está muerto está clarísimo eso y hay otra cosa yo veo ahí un auto el primer auto que se ve en primer plano en la imagen es un Volkswagen Beetle un Volkswagen Beetle blanco que tiene una patente muy extraña ¿no? ¿qué dice esa patente? 28 28 28 sí el sí condicional if ajá significaría si estuviera vivo si estuviera vivo tendría 28 años si estuviera vivo pues te voy a otro dato incorrecto te voy a te voy a decir que no es correcto porque Paul nació en el año 42 y estamos hablando del 69 con lo cual tendría 27 pero pero si contamos de la manera que se cuenta en la religión hinduista en la religión hinduista se cuenta la edad desde el momento en que el niño es engendrado ah entonces todos tenemos casi un año más ahí tendría 28 perfecto entonces tendría 28 años si estuviera vivo y si fuera hinduista qué increíble y si fuera hinduista claro algo más para decir de la de la portada fíjate fíjate en el auto que hay en la parte derecha el primero que aparece es un auto de color negro sí que parece un un coche fúnebre sí es verdad ahí lo dejo y te voy a decir otra cosa hay un hay un dato que poca gente conoce la patente que dice 28 IF ¿no? abajo hay otra sigla ¿no? ¿la llegas a leer? vas a tener que sacar las gafas arriba o arriba no sé en algún lado el el es que el CD es muy pequeño L M W bueno hay quien dice que eso significa Linda McCartney Waits Linda McCartney espera esa no la tenías esa no la había escuchado nunca pero es buenísima es muy lindo esto las canciones incluidas en el te voy de nuevo a comentar error todavía no se habían casado con lo cual todavía era Linda Eastman todavía no era Linda McCartney bueno echaste por tierra la teoría más fuerte que te podía presentar el día de hoy tenés razón tenés razón hay una que yo nunca he conseguido encontrar pero que se suele comentar también sobre la portada y es que en los árboles de la parte izquierda unos árboles muy frondosos si uno rebusca entre las ramas de los árboles aparece la cara de un ángel no no la tenía esa tampoco yo jamás la encontré la cara del ángel lo digo en serio yo tampoco encontré la cara de Kubrick en el inicio de The Shining la verdad en las nubes así que eso depende de la cantidad de marihuana que uno consuma en la contraportada hay más si que hay en la contraportada no sé si la tienes bueno aparece aparece el nombre de la calle Abbey Road sobre un muro de ladrillo si o de piedra en este caso y parece que hay una figura una figura de color azul que sale como desenfocada en la foto la típica fotografía que se hace estática y una figura pasa entonces sale desenfocada se dice que esta figura es Lovely Rita la mujer del parquímetro y por eso aparece se vestían de azul las mujeres las mitcher maids eso parece yo no lo sé sinceramente pero eso parece hay que averiguarlo si te parece y luego había otra y luego había otra con hay tres puntos no sé si tienes la contraportada adelante al lado de la palabra Beatles hay como tres puntos dentro de de lo que es a la izquierda de lo que es la piedra como si fueran tres agujeros que se hubieran hecho hay quien dice que representan a los tres Beatles pasamos a las referencias en las canciones que yo personalmente tengo dos a ver que canciones tenemos en este yo aquí tengo Come Together primero bueno Come Together ya la analizamos también en el anterior del programa al respecto pero esto no lo mencionamos con el Shoot Me pero cuéntame comentá que ahora no lo recuerdo sinceramente one and one and one is three cierto cierto es la única bueno tenemos otra que dice he got monkey fingers él tiene dedos de mono habla sobre Paul ya que a los muertos se le curvan los dedos como a los monos esa es buenísima yo puedo asegurar que no sucede eso pero bueno está bien pero esa es buenísima si si es muy interesante he got hair down below his knees él tiene el pelo hasta sus rodillas esto es maravilloso también habla de Paul ya que a los muertos le sigue creciendo el cabello algo que se ha demostrado que es falso totalmente tiene que ver con la retracción de la piel exactamente y las uñas lo mismo me fui del departamento de policía y conseguí un trabajo estable habla sobre William Campbell parece ser que era oficial de policía bueno desconozco el dato cambió un trabajo muy no sé yo creo que está muy bien remunerado yo creo que sí le debieron de remunerar mucho más yo creería que sí aunque sea para callarse la boca ni siquiera para aprender a tocar el bajo de componer y todo eso no solo para callarse la boca le deben haber puesto un lindo fajo de dinero adelante has caído en una cosa has caído en una cosa ahora que decías lo de tocar el bajo William Campbell debía ser también zurdo sí o aprender a hacerlo o aprender a de todas maneras yo siempre que he visto a Paul McCartney después de muerto siempre lo he visto escribir con la mano izquierda aunque fumase con la mano derecha según la portada yo también puedo fumar con la izquierda a ver no hay ningún problema y no soy zurdo pasaríamos al edit B o tenemos algo más sí, sí, sí dime, dime de las cuatro fotos de los cuatro integrantes ¿cuál es el único que tiene un fondo oscuro? y va vestido de negro por cierto aunque en la foto no se lo ve eso pero bueno no se le ve pero esa foto se tomó un día que iba McCartney vestido de negro es el único que está mirando al frente esto es curioso porque en Revolver decíamos que era el único que estaba de perfil y ahora decimos que es el único que está de frente acá es el único que está de frente es una cuestión de hacer la contra a los demás debe ser el extraño exacto sí, sí, sí bueno a mí nada yo siempre cuando era más chico yo me enteré de esto hace muchos años de estas teorías de estos datos y de muchos otros que por ahí no mencionamos porque nos olvidamos y por supuesto a cualquier persona menor a 20 años le decís que puede reproducir un álbum al revés y hay un mensaje satánico en general se le llama mensaje satánico y yo creo que le llama la atención a cualquiera yo creo que en gran parte ayudó a la mística de todo lo que es esta gente maravillosa que es como yo creo que los Beatles duraron tan poco hicieron muchísimo en el tiempo que duraron se inventaron todo lo que se está usando al día de hoy en la industria discográfica y en lo artístico también pero es como un intento de cuando uno tiene un misterio para desentrañar siente que hay más para descubrir yo creo que es un intento desesperado de la gente de descubrir más sobre sobre esta gente por ejemplo el hecho de que en el siglo XXI año 2021 aparezca un documental como Get Back y que tenga el éxito que tuvo y que toda la gente esté interesada en ver horas y horas y horas de gente técnicamente haciendo nada si se lo ve desde el punto de vista que yo creo que vos usaste un 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 término perfecto que dijiste así como una sesión masturbatoria absoluta de ver a los Beatles trabajando y es exactamente eso el hecho de que aparezca cada vez más material hace que The Beatles sean todavía gente de la cual uno pueda descubrir cosas nuevas y creo que sí creo que sucede eso descubrir un mensaje que a uno se le pasó en un disco o la significancia de algo determinado que incluyeron los álbumes tan complejos que realizaron o mismo descubrir la mecánica de trabajo que tenían a través del documental Get Back que es maravilloso ver a los Beatles trabajando hay como una cosa de cotidianeidad hay uno siente que está dentro de ese estudio yo considero después de todo lo que inventaron The Beatles yo lo que creo es que hoy por hoy puedo entender después de ver este documental y antes de verlo también lo entendía Paul McCartney inventó el concepto de reality show lo que hoy se usa como formato en señales como Discovery o lo que sea el tipo la idea que tuvo en su momento no la podía describir pero era eso al menos el documental terminó con ese formato uno lo ve y es un reality con cuatro personas o más incluso teniendo que convivir con cámaras alrededor suyo y con una idea como ruptural ¿no? increíble increíble la cabeza de esta gente entonces es lógico pensar que hayan pensado como Hansel y Gretel dejar migas en el camino para descender camino y para desentrañar orígenes y la carrera completa de ellos casi para concluir me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que bueno todo el mundo también aparte de si alguien ha estado escuchando esto hasta el final supongo que es porque es un auténtico videlmanía porque si no el programa lo habrá hecho bastante pesado ¿tú crees que Paul McCartney murió en el año 66? yo te voy a decir otra cosa si murió yo prefiero el que está ahora porque el que el que está ahora es el que el que más cosas maravillosas se realizó si realmente este señor que nosotros conocemos como Paul McCartney es William Campbell aguante William Campbell hay que decir que Paul McCartney o Paul o William Campbell o quien sea este año cumplirá 80 años nació en 1942 así que verano cumplirá 80 años si llega claro hay quien dice que Paul McCartney está bastante mal de salud hay rumores rumores en la prensa para aquí en UK aparecen continuamente esos rumores bueno no sé también se dice que Keith Richards está fatal de salud y ese no muere nunca no pero no muere como dijeron en una película a Keith Richards no lo matan las balas tradicionales yo te voy a decir una cosa para cerrar me gustaría preguntarte algo te acordás que en algún momento no sé si para un programa o si estábamos charlando nosotros dos dijiste que como parte de como parte de unas premoniciones que había para este año dijiste mencionaste que Ringo Starr iba a estar muy presente en los medios creía que no te lo había comentado creía que se lo había comentado me lo dijiste pues sí así es así es varios de esos típicos lunáticos profetas que la verdad es que yo no me creo nada de lo que dicen de que va a haber una crisis mundial una crisis monetaria varios es que no solo es uno varios de ellos han coincidido en que el nombre de Ringo Starr va a estar muy presente y sinceramente que te digan eso de Ringo Starr que no sé es que no es Bill Gates no no ahora yo te hago Joe Biden es Ringo Starr yo te hago una pregunta supongamos Dios no quiera que Paul McCartney estando tan mal de salud fallezca Ringo Starr sería el último Bill vivo dándose la curiosidad de que era el más viejo de todos incluso pero supongamos que al ser el último sobreviviente de The Beatles revele finalmente que Paul estaba muerto hombre yo te digo una cosa yo estaría en los medios todo el día si realmente si realmente que yo no considero tú no te has querido mojar pero yo me mojo yo no considero Paul McCartney morir en el 66 pero si realmente eso sucedió creo que lo sabremos cuando Paul o Fall o Campbell o quien sea fallezca entonces Ringo va a salir en los medios a decir era verdad entonces no es que Ringo Starr vaya a morir este año es que va a morir Paul McCartney y va a salir Ringo en los medios como es esto ojalá por mi que no muera ninguno de los dos nunca ninguno de los dos que se reúnan y graben un disco juntos por favor a ver si sirve esto para que llegue ese mensaje va no creo que lo escuchen hasta el final Ringo Paul guys just see if you can fucking get again again and just record el álbum just record el álbum hay un par de ideas de meter a Jeff Lynne y no sé fíjense irse a Maui conseguir bueno lo voy a dejar pongamos el link del libro acá abajo vamos a mi parte preferida del podcast me había olvidado por completo por favor yo también yo también hasta el punto de que no tenía ni personajes no yo tampoco los tengo así que los vamos a improvisar lo sigo anotando aquí rápidamente bueno entonces arrancamos así mientras tanto me voy se me van ocurriendo algunas cosas voy a voy a arrancar con hoy voy a arrancar con el personaje argentino que siempre bueno que siempre te lanzo y y que es uno de mis ídolos además bueno siendo escocés no podía ser de otra manera como decía como decía el propio Diego todos los ingleses me odian pero los escoceses me aman Diego Armando Maradona bueno hay que decir que este para los que no los conozcan este es el juego de los puntajes si estamos en el juego de los personajes donde puntuaciones José y yo agregamos nota a ciertos personajes y agradezco que no tengamos que andar explicando como condición así que este no lo voy a explicar tanto y yo sé que me va a ganar un par de enemigos te voy a dar un ay que difícil no porque aparte no es que me vayan a ganar enemigos mi mujer misma me va a odiar 7 un 7 para Diego si si porque hay muchas cosas que no 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 voy con la mano bueno podías haber puesto un 3 no 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 porque fue lo que fue pero fue lo que fue eh si 7 un 7 para Diego Armando Maradona que me lanzas Gustavo eh te voy a lanzar Paul McCartney lo sabía y porque si tengo que ir a lo fácil te diré que hace unos años le hubiera puesto una nota más baja Paul McCartney voy a ser no voy a explicar más voy a ser explícito Paul McCartney es el menos preferido de Beatles lo sabía para mí aún así le voy a poner un 8 muy bien muy bien hace años lo hubiera puesto menos pero empieza a ser un personaje entrañable que quieres que te diga claro que sí 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 con sus silly love songs escucho tu propuesta para la segunda tanda esta semana nos ha dejado un grande de la música el 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 chico como lo llaman el pedazo de carne más grande de todo Texas Meatloaf Meatloaf puntúame a Meatloaf y a Meatloaf le vamos a poner un 8 850 por muy bien por lo mismo que que leo dan la otra el otro episodio anterior es en agradecimiento yo no sé si realmente me yo vi The Rocky Horror Picture Show una sola vez en mi vida juré nunca más verla que es posiblemente la peor actuación de Meatloaf seguro en toda su carrera yo creo que sí yo creo que fue mucho mejor el inicio de The Pick of Destiny por ejemplo fue mucho mejor como actor hace un papel esplendido impecable como el padre de Jack pero a mí me me dolió mucho la noticia no me gustó aprender que murió pero bueno es lo que pasa y en agradecimiento un un gran personaje un gran personaje sí sí muy bien pues que me envías Gustavo bueno esto viene con trampa te pedí antes que me puntúes a Paul McCartney lo lo expresé bien claramente y en segundo termino te voy a pedir que me puntúes a Paul McCartney pero vamos a ver tenés puntuada tenés puntuada a Paul o tenés puntuada a William Campbell a William Campbell William Campbell cambiemos acá abajo y ponemos William Campbell porque yo a William Campbell lo voy a puntuar bueno pues por todo lo que tuvo yo creo que es admirable todo lo que tuvo que dejar detrás tuvo que cambiar su rostro su vida y después todo lo que ha tenido que aguantar si realmente si realmente existe si es así aprendió a tocar el bajo como lo toca aprendió a componer como compone por favor si es así le voy a poner un 9 increíble tiene más puntaje que Paul sí sí increíble me encanta me encanta lo dijiste lo dijiste antes es que desde que murió desde que supuestamente murió Paul hizo mejores canciones lo mejor lo mejor fue después de morir lo mejor que pudo haber hecho Paul McCartney es morirse es morirse tercera tanda yo ya yo tenía iba normalmente te envío un personaje histórico bastante histórico del pasado hoy no me voy a ir tan al pasado es un personaje histórico también siempre un villano también hay que decirlo así que bueno va a ser una mezcla entre personaje histórico y villano Osama Bin Laden Osama Bin Laden que grave si es que realmente fue un villano si es que realmente existió y todo eso sí 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 es como un fall claro es como fall sí bueno vos recién evaluaste a Paul McCartney partiendo de la base que fue que fue verdad todo lo que sabes todo bueno así que vamos a partir de la misma premisa aunque sea falaz no sé no importa no tengo forma de chequearlo pero lo que se sabe de Bin Laden es raro porque si a yo Kono le pusimos un cero que le ponemos a Osama Bin Laden pongámosle uno o uno como a Mark Chapman como a Mark Chapman bueno sí sí mi último personaje del día para quedar en consonancia con los dos anteriores personajes te voy a pedir que me evalúes porque tengo mucha curiosidad de ver qué pensás sobre Brian Epstein pues ese es un ese es un personaje interesante vaya un 9 muy bien muy bien ya no te debo decir lo que pienso 9 pero entonces tengo mucha curiosidad de ver cuánto gana George Martin porque si vamos al caso no sé sí sí no sé quién lo guardamos para la próxima semana lo guardamos para la próxima listo José amigos de Planeta Absurdo escucha aún me queda cerveza es increíble y bueno también es cierto que es la segunda fuera de fuera de micrófono la terminas amigos de Planeta Absurdo no se olviden esto hay que decirlo al principio pero bueno se dice cuando se puede y cuando uno se acuerda tenemos canal propio vayan a buscarlo está aquí abajo en la descripción y nos estamos viendo la próxima hasta pronto y recuerden sigan escuchando a Fall que es mejor que Paul muchísimo mejor no se olviden de